Una cosa que no he olvidado, muy importante, es que aquí debajo Tenéis La contraseña y el SSID Recordad que el SSID, lo voy a acercar todo lo posible Aquí está el SSID Y la contraseña, ¿vale? Es la conexión wifi, ¿vale? Os va a salir ese nombre, en este caso el nombre es TP-Link 947A Y la contraseña que ya aprenderemos a cambiar más adelante ¿Vale? Ahora es un dato que no me había... Vamos a repasar, ya que estamos Luz encendido Wifi activado Cable de red que viene de internet activado, está luz encendida Cable de red Wifi activado o desactivado Y enresetear el router ¿Vale? Vamos a desactivar el wifi Le damos Y se debería desactivar Vamos a dejarlo pulsado Tres segundos, normalmente te dicen Tres segundos está desactivado Lo he desactivado, ¿vale? Le vuelvo a dar otros tres segundos Lo activo ¿Vale? Luego resetearlo, por si se me olvida la contraseña o cualquier cosa Lo dejo pulsado Y las luces parpadean ¿Lo veis? Se ponen naranja, verde, etcétera Todas Se resetea y ya puedo configurarlo desde el principio ¿Vale? Bueno, pues con este vídeo ya sí He repasado la cosita que hemos visto en clase